Vamos a hacer un platillo súper delicioso, algo que es sencillo, algo que es fácil, solamente vas a tener que tener dos molos de pollo o depende de la cantidad de personas que tenga y un horno donde tú puedas poner tus bandejas. Esto se llama pollo con vegetales al horno. ¿Qué es lo que yo voy a utilizar? Yo voy a utilizar, vamos a poner primero los pollitos bien lavados con cuerito o sin cuerito. Entonces, si eres nuevo en mi canal, suscríbete en el canal de La Reina del Sazón Caribeño por YouTube y por Facebook, La Reina de los Corazones. Entonces, vamos a echarle un poquito de limón. Estos son zumos de limón. Vamos a echarle un poquito. Usted lo puede echar, lo puede medir por la tapita. O por una cuchara. Entonces, le puedes poner limón o le puedes poner vinagre. Ya nosotros le pusimos limón, no hace falta ponerle vinagre. Entonces, vamos a echarle un poquito de orégano. Esto es orégano sequito. Así. Un poquito de orégano. Vamos a ponerle... Esto es ajo. Ajito que yo tengo. Entonces, yo tengo ajito machacado. Entonces, vamos a poner un poco de ajito machacado arriba. Más o menos unos tres o cuatro ajitos, lo que usted tenga. A mí me gusta hacerlo en el piloncito. Usted lo hace a su modo. Entonces, ya pusimos todos esos ajitos. Vamos a ponerle los condimentos que usted tenga en casa. Yo le voy a poner un poco de sazón. Sazón, sazón, sazón completo, sazón caribeño, como la reina del sazón caribeño. Usted le va a poner un poco así. Esto es sal. Le ponemos un poquito, no mucho. Le ponemos pimienta negra. Le ponemos... Entonces, vamos a ponerle también un poquito de comino. Por aquí debe de estar el comino. Vamos a ponerle comino. Ponemos un poquito de comino también. Miren, comino, ¿vieron? Molidito. Entonces, ya tenemos todos los condimentos en polvo. Tenemos el ácido y todos los condimentos en polvo. Deben de echarle un poquito de aceite para que él no se pegue. Esto yo tengo es aceite vegetal. Usted le puede echar el que usted tenga en casa. Le echa un poquito así. ¿Por qué nosotros lo que vamos a hacer es un pollo como en una bandeja? Es como si usted lo hiciera en el caldero, pero lo vamos a hacer al vapor. Entonces, ahora vamos a ponerle unos vegetales, unas verduras, unas viandas, como decimos nosotros en Cuba. Usted le va a poner lo que usted quiera de su agrado. Vamos a ponerle cebolla. Vamos a ponerle un poquito de cebolla morada. Usted se la pone ahí. Cebollita morada, ¿vieron? Bueno, cortadita gorda porque usted sabe que al vapor le ponemos una cebollita morada. Estos son unos chiles. Unos chiles para que le den un sabor. Se llama chile jalapeño. Le ponemos un poquito ahí. ¿Me están viendo bien? Yo espero que me estén mirando bien. Entonces, le vamos a poner... Esto se llama chile de árbol. Chile de árbol. Le vamos a poner un chile de árbol. O dos. Chile de árbol para que le den un sazón. Un saborcito así al sazón como picocito. Entonces, vamos para la viandas. Aquí yo tengo... Esto se llama boniato. Eso es patatas dulces. Vamos a ponerle así. Usted le puede poner abajo del pollo o le puede poner así alrededor. Entonces, vamos a poner un poco de patatas dulces o boniato. ¿Y cómo es que se llama en México, papi? Esto, el boniato dulce. Allá no hay. No hay, pero los días de eso, ¿cuál es el que se usa el dulce ese? El Día de los Muertos. Se llama Camote de Muertos. Camote de Muertos. Que se parece a esto, que es como boniato. Es como dulce. Patatas dulces. Entonces, mis amores, usted le puede poner esto. Le puede poner zanahoria. Aquí tenemos zanahoria poniéndole. También le vamos a poner un poquito de papa. Esto es papa. Le ponemos un poco de papa. Entonces, así, delicioso. Así le ponemos papita. Y entonces, mis amores, de último, le podemos poner cilantro. Si usted tiene cilantro, cilantro o culantro, usted le puede poner al gusto de usted. Entonces, le pone un poquito así de esas hierbitas. O también le puede poner otras hierbitas que usted tenga de olor en la casa. Le puede poner también así. Eso es al gusto, al gusto del consumidor. Entonces, mis amores, este es el platillo, las bandejas de pollos en el horno. Que yo espero que le haya gustado. De esta manera, muy fácil, muy sencilla. Usted coge y viene por aquí atrás. Le echa también un poquito. Le echa otro poquito por aquí atrás. Ese es al gusto de usted. Le vienes a poner lo mismo condimento que le puso de una parte.